Señoras y señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Otra Mirada. Gracias por acompañarnos aquí. Estamos con todo el equipo. Qué lindo estar juntos de nuevo con todos los protocolos. Qué lindo. Bueno, estamos nuevamente con la presencialidad. Estuvimos ausentes un par de semanas porque, bueno, justamente las medidas indicaban que eso hagamos. Pero ahora que estamos un poquito más controlados, al menos en esta burbuja en la que nos manejamos, estamos nuevamente con ustedes en La Otra Mirada. Presentamos al equipo Daniel Martínez, cameramen y editor. La señora Gachi López, conductora de La Otra Mirada. Qué bueno verte, Marcelo Gato Prado Lima, conductor de La Otra Mirada. Muchas gracias. Gachi López, es una alegría ver a todo el equipo. Tenemos dos columnistas que, por supuesto, están ahí firmes, ¿no? Los doctores José Andrés Novo y Sergio Antunes. Y dos colaboradores que son los que más extrañamos también. Gianluca Massim Brenner y María Silvia Nakayem. Hablando de Gianluca, que anda por ahí atrás sacando algunas fotografías, que son las que subimos a las redes sociales inmediatamente después de grabar el programa. Ay, estoy usando yo para Gianluca. Usted puede ser tranquila. Pero también cuénteme cómo se ha venido, a quién quiere agradecer y todo eso. Quiero agradecer a Hugo Rafael por recibirnos en su casa. Y hoy me peinó el maestro, me hizo color todo. Qué lindo. El maestro Hugo Rafael para el mismo manche. Pelazo, pelazo. El mes 321, hay muchas promos en este mes, así que aprovechen. Qué lindo. Ahí lo vemos al maestro Hugo Rafael, a quien le mandamos un abrazo grandote y muy cariñoso. Y como siempre, gracias por bancarnos, ¿no? Sí, señor. Bueno, tenemos que contar también que yo estoy vestido por la gente de Osbeck, en Ilia 166. Voy a contar un secreto, una intimidad, una infidencia. Una infidencia. Claro, porque esta ropa es la que usé la semana pasada. Claro. Pero como estábamos vía Zoom, no se podía apreciar. Hoy sí. Hoy sí. Tengo puesto un buzo, color rosa chicle sería, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es el color como lo definimos la vez pasada. Tengo puesta una remera que tiene una calavera acá plateada. Me encanta. Muy bonita realmente. Un jean, uno de los tantos chupines que vos encontrás. Y hay una cantidad de ropa impresionante que ha llegado a Ilia 166, Osbeck, aquí en nuestra capital. Pasen y vean. Y se vio en el Día del Padre, así que aprovechen. Ah, claro. ¿Cómo no me dejo el bucito entonces, Gachi? ¿Ya que estamos? Bueno, arrancamos con las botitas, dijo piel de serpiente. Mirá, qué belleza. Gracias a Lorena Laurita. Tengo un pantalón chupín, clásico básico. Una remera blanca también, con una inscripción, con una estampa. Qué buena remera. Qué buena remera y qué buen saco. Príncipe de Gales, con terciopelo en el... En el cuello. En el cuello. Muchas gracias, Marce. Fabi Laurita Oficial en Instagram. La buscas en todas las redes sociales. O te vas al local, que está en 9 de julio, 450. Muchísimas gracias. Qué lindo, Gachi. Qué lindo, realmente. Bueno, para la gente que quiera comunicarse con nosotros, rápidamente lo contamos. Pueden hacerlo en nuestras redes sociales. Comenzamos con la señora. Gachi.lópez en Instagram. Gachi.lópez en Facebook. Además tiene Twitter ahora. Cuénteme, cuénteme. Es lópez-gachi. Muy bien. Ahí le pueden... Se pueden comunicar. No, pero de a poco uno arranca, ¿no? Con todo esto de las redes. A mí me buscan como Marcelo Gato Prado Lima o la otra mirada de TV, arroba hotmail.com. Y vamos arrancando, Marce, con la primera de las notas. Vamos arrancando, Gachi. El 7 de junio se conmemoró un nuevo Día del Periodista. El segundo en pandemia ya, Gachi. No tenemos cenas, ni agasajos, ni nada. Pero bueno, la cuestión es que se presentó un manual. Voy a leerlo porque el título es bastante extenso y no quiero errarla. Manual de Buenas Prácticas para una Comunicación No Sexista. Muy bien. Se presentó en Casa de Gobierno y acá tenemos al Gobernador, Jorge Minto Capitanich, que nos cuenta sobre esto. El Manual de Buenas Prácticas para una Comunicación No Sexista es una muy buena contribución en virtud del cumplimiento de normas internacionales, nacionales y provinciales por parte de la provincia del Chaco para conmemorar este día tan preciado, los sentimientos colectivos de los medios de comunicación, que es el Día del Periodista. Día del y las periodistas. De manera que agradezco muy especialmente esta oportunidad para enviar un cálido y afectuoso saludo a todos los medios de comunicación, a todos los periodistas, las periodistas, y obviamente compartir este Manual de Buenas Prácticas para la Comunicación No Sexista porque la palabra es el principio de la creación, pero el lenguaje es la herramienta de comunicación. Y la comunicación no necesariamente tiene que serse desde la palabra hablada como mera transmisora del lenguaje desde una perspectiva racional, sino también la palabra debe llegar al corazón, debe motivar a las personas, debe generar una relación interpersonal. La verdad que las mujeres tienen internalizado el lenguaje porque es una legítima e histórica reivindicación por la igualdad de género, pero nosotros tenemos prácticas verdaderamente que debemos desterrar. Bueno, que en una sociedad abierta, plural y democrática, la existencia de los medios de comunicación y el periodismo es una profesión que debe honrarse todos los días. Primero con la convicción, con el ejercicio responsable de la palabra, y obviamente con la investigación más profunda, con el respeto a las ideas del otro, con la posibilidad de construir a través del lenguaje un medio no solamente para la información, sino para transformar datos en información, información en formación, y obviamente entender que la fecha 7 de junio es escogida por la creación de la Gaceta, que fue el primer órgano del primer gobierno patrio de la primera junta de gobierno del 25 de mayo de 1810. Desde el 25 de mayo de 1810 hasta el 7 de junio del año 1810, pasaron muy pocos días, y efectivamente la Gaceta fue el órgano de difusión de la primera junta, y en ese contexto la difusión de las ideas no tiene que ser monopolio de un gobierno, sino que debe formar parte de la construcción colectiva de una sociedad. Seguimos con mucho más de la otra mirada a través de Canal 9 y www.nuevelink.com.ar Creías que no teníamos más sorpresas para este invierno 2021, mirá lo que llegó a Optica Gamundi. Optica Gamundi realmente no para de sorprendernos, ¿no? Porque ustedes fíjense que estamos hace no sé cuántos años, cada fin de semana venimos con modelos nuevos, diferentes de anteojos, para sol y también para receta, ¿no? Vos te viniste súper clásico, parece que estás queriendo algún regalito para el Día del Padre, seguramente. Para el Día del Padre, fíjense, no sé, ya en mi caso no puedo pedirle a mis hijas que me regalen todo lo que veo, Gachi, porque parezco un padre muy ambicioso. Claro. Pero un pedigüeño de más. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, que no tienen ni idea de qué regalarle a papá, unos anteojos como estos, con unos rayos, ustedes no la van a errar nunca. Impresionante lo de Optica Gamundi que está en Vedia 228, tiene estacionamiento propio, atención personalizada, muchos medios de pagos, Vedia 228 en la capital de la provincia del Chaco y aprovechamos para el saludito. Por supuesto, Gachi, el 13 de junio, ¿qué estamos celebrando? El cumpleaños de Antonio Génez por San Antonio. Exactamente, un beso grandote para nuestro querido amigo Antonio Génez. Gracias. Bueno, vamos a la columna de salud, ¿le parece? Vamos. Y aquí estamos, por supuesto, hablando de temas que nos interesan y la verdad que con felicidad porque hay ida y vuelta, que es lo que nosotros buscamos a través de mi celular que está en pantalla, a través de Instagram, que haya un ida y vuelta con ustedes que nos ven para que estos temas sirvan para conversar en la sobremesa con nuestros nietos, con nuestros hijos. La higiene bucal de nuestros hijos es fundamental y se aprende en casa. No esperemos que Juancito llegue a la escuela para empezar a saber el tema de la higiene. La educación, esta educación empieza en casa. ¿Cuándo, doctor, podemos empezar a cepillarle los dientes a Juancito o a María? A partir de que las piezas dentarias aparecen, hablamos en programas anteriores, a partir de los seis meses de edad. Con una gasita y el dedo de mamá o de papá o de otro cuidador, con un cepillo muy suave, acostumbrar al niño a incorporar hábitos. De esto se trata. Por lo general, le da un poquito de miedo a los padres. Yo trato de decirle que a partir del año sí o sí hay que higienizar dos veces por día. Por lo general, esa higiene tiene que ir acompañada en sentido común. Si nosotros cepillamos al nene y después le damos un biberón para que duerma Juancito con la tetina colgada de la boca, mala práctica porque duerme con azúcar toda la noche. Y promovemos caries o promovemos incluso alteraciones de la ubicación de los dientes. La higiene bucal es un proceso de adaptación, es un proceso de costumbre y un proceso de exigencia a nuestros chicos mayores. Mínimamente tenemos que limpiarnos dos veces por día la boca, levantarnos y después almorzar y después de merendar y antes de acostarnos sería lo ideal. O después de un momento dulce. Pero por lo menos al levantarnos y acostarnos tiene que ser sagrado. E inculcar. A veces estamos cansados los padres, nos olvidamos. Y Juancito y María pasan en puntita de pie frente al cepillo de dientes y el de pasta, no se limpian y así después tenemos las caries y los problemas. Hay mucho más de la otra mirada. Momento de la primera de las pausas en la otra mirada. Déjame agradecer a mi querida amiga Daniela Najmías porque tiene unas promos impresionantes para el Día del Padre. Así que aprovechen y le piden a su cosmetóloga amiga. Además hay cursos presenciales y virtuales. Se informan en las redes sociales o la buscan a Daniela Najmías en Perón 1210 o llaman al teléfono fijo 4431 861. O si no también hacen como yo Gachi, que pasé uno estos días a la mañana. Le digo, Dani necesito una crema humectante. Se dio vuelta y me dijo, ponete esta. Me encanta que te cuides. Necesito el maquillaje, usa este. Necesito la esponjita, toma. Así salí cargado Gachi. Ay, qué lindo. La parte del asesoramiento, una genia realmente. Una genia Daniela. Un beso grandote para Daniela Najmías. Bueno, pausa decíamos Gachi. Con algo rico. Por supuesto, momento de establecimientos Martínez. Panaderías Martínez de Venida Marconi al 1400 en nuestra capital. presenta hoy estos productos. Recuerden que los pueden tener en su mesa. Llamando al 4416 239. En el caso del día de hoy, una torta que es un clásico de clásicos. Más secas también. Y tenemos unas facturas que son realmente una delicia. No solamente por el sabor, sino también por el precio de Gachi. Claro. El precio más bajo del mercado. Las facturas más ricas de toda la ciudad. Ahí estamos. Panaderías Martínez, la factura más rica de Resistencia. Laerte de Resistencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos 52.000 millones de pesos para estimular el consumo, fortalecer la producción y construir obras en toda nuestra provincia. El 2021 es el año de la recuperación económica. En este camino que comenzamos juntos y llegamos todos. Chaco, gobierno de todos. Hola, soy Abus, tu nutri de confianza. Hoy te quiero preguntar, ¿cuántas veces te dijeron que no ibas a poder? Que hacer una dieta era una pérdida de tiempo. Te recuerdo que perseguir tus sueños siempre tiene una cuota de riesgo muy alta. El secreto está en no detenerse, en seguir adelante. Y para todos aquellos que no creyeron en vos, mostrales cómo brillás. Yo te ayudo. Búscame en redes sociales y juntos vamos a encontrar una solución. Búscame en redes sociales y juntos vamos a encontrar una solución. Nuevo bloque de La Otra Mirada. Este es el bloque que tienen las películas del autor Novo dentro de un ratito nada más. Juntas nos cuidamos. Así es, Gachi. Una nueva aplicación ahora que está de moda, ¿no? Tener todo en el celular. Una aplicación que está destinada a las mujeres para que no se sientan solas cuando se sienten justamente amenazadas y con nadie alrededor que las conozca, ¿no? Está perfecto. Fíjense de qué se trata. Acá está el detalle. Quiero felicitar a la concejala Katia Blanc y a todo su equipo por esta herramienta tecnológica que nos ofrecen para que a partir del 15 de junio tengamos vigente la app Juntas Nos Cuidamos, que es una propuesta de la concejala Katia Blanc para que todos podamos tener en nuestro teléfono bajada esta app con este aplicativo que va a permitir claramente que tengamos distintas herramientas para poder acompañar a cualquier mujer en la vía pública que sufre acoso callejero y también a la vez para tener la posibilidad de lograr efectivamente que la mujer tenga una herramienta más para poder acudir a distintos puntos de contacto y servicios seguros, ¿no? Saber dónde hay un local comercial amigo, saber dónde hay una remisería que tienen choferas mujeres, saber dónde podemos lograr acompañamiento y asesoramiento. Venimos trabajando casi desde el año pasado con esta cadena de favores, como yo lo contaba hoy, de diferentes actores, de diferentes comercios, de diferentes empresas, pymes, talleres familiares y sobre todo la necesidad del vecino y la vecina de decir acá hay un problema, nos sentimos inseguras, nadie viene a nuestro llamado y necesitamos saber cómo seguir. Va a ser poder utilizada sin ningún tipo de datos, por más que no tengas internet y estás yendo y viniendo, podés utilizar igual la aplicación. Y bueno, la verdad que nos sentimos en lo particular muy contentas cuando uno ejecuta un programa y puede dar realmente una solución o puede brindar una ayuda, luego de recorrer un montón de estamentos estatales, luego de ver el pedido de aquellas mujeres que sufren acoso, luego de también padecer consecuencias por diferentes conductas de determinadas personas que cortan la libertad personal de una, la verdad que necesitábamos hacer algo concreto, algo moderno y algo para el hoy. Entonces es por eso que hay un acceso directo, que es un botón que está permanentemente en la aplicación y es un botón verde que lo único que hace es la persona apretar y a la otra persona, a la que haya configurado anteriormente como contacto de ayuda, va a poder mandarle la ubicación en tiempo real. Es decir, lo que le manda es la dirección por mensaje de texto. Entonces la persona que está en ese momento en peligro no tiene que tener datos, ni tampoco la otra. Puede ser que uno no tenga datos o quizás la otra persona que lo reciba justo está sin cobertura. Entonces lo que le llega es un mensaje de texto común. Mandamos un texto común y le llega un mensaje de texto común con la dirección exacta. Eso es en principio la función más importante, ya que en caso de un peligro y uno no sabe qué hacer, a quién llamar, uno ya lo pensó de forma predeterminada a quién poner como contacto de ayuda. Seguimos con mucho más de la otra. Mirá, de enseguida, Gachi, llega El Caos y la Esperanza. ¡Epa! Porque viene una serie recomendada. ¡Ay, qué hermoso! Enseguida, el minuto, el minuto. Me voy a Italia con Sofía Loren. Mirá lo que es este diseño impresionante. Recién llegado a Óptica Gamundi. Tímida usted para soñar y para viajar a Italia. En plena pandemia, planificando un viaje. Vamos a la Toscana. Muy bien, ya se abrió la llegada de los argentinos y la gente del mundo a España. Así que, atención que puede pasar cualquier cosa. Ahí rompemos el chanchito. Bueno, la cuestión es que Óptica Gamundi, que está ubicado en medio 228, tiene líneas internacionales de primer nivel, tanto en anteojos para sol como en anteojos para receta. En el caso de los Sofía Loren de Gachi, por ejemplo, es un ejemplo. Acá tengo multifocales ocupacionales para marse. Exactamente. Recuerden, además, que Óptica Gamundi acaba de recibir la distinción de ser Óptica Essilor Expert. ¿Qué significa esto? Que tienen no solamente todo lo que tenían antes, sino también a un reconocimiento en toda Latinoamérica. Y esto es un beneficio para ustedes. Bedia 228 es la dirección de Óptica Gamundi. Muy bien, señoras y señores. Momento, decíamos, de películas en la otra mirada. Ahí venimos. ¿Qué es eso, Doc? Yo voy a pedir bar. ¿Por qué? Me parece. Porque yo escuché película. Sí, yo también. Y yo especificé que venía con serie. No sé, creo, creo que se equivocó, dice el ringo. ¿Fui yo la que cometió el error? No, jamás. Jamás de lo jamás. Bueno, bueno. Lo dejamos así, vamos. ¿Lo dejamos pasar? ¿Lo dejamos pasar? ¿Tarjeta amarilla? Por favor. Vamos, entonces, la plataforma es Netflix, la serie Sweet Tooth. Y como hablamos, fuera de aire, estamos en una época de pandemia. La serie también va a tener este terreno, pero una década después del azote de una pandemia, en este grupo humano en el que, lógicamente, cada pandemia deja sus consecuencias. Basada en un cómic de la empresa DC, y en este caso producido nada más y nada menos que por Robert Downey Jr. ¿Quién es Robert Downey Jr.? La persona que llevó adelante Iron Man, el personaje. Claro, claro. Estamos hablando de Marvel. Bueno, ahora se vino con la otra compañía y esta producción para Netflix. Y nos vamos a centrar en la historia de Gus. Un chico que sufre en carne propia las inclemencias de esta pandemia porque es mitad humano, mitad animal. Él tiene su cornamenta, él es en parte ciervo. Y uno diría, bueno, época de pandemia, no sé si me quiero meter en una serie que trata lo mismo, las consecuencias. Atención, va a haber mucha esperanza en esta serie. Muy bien. Porque no se va a abordar desde el lado del horror, del terror, sino que se va a intentar llevar adelante esta mirada hacia lo desconocido, pero no como algo maligno, sino como una esperanza. No tal vez algo que renazca, pero sí ver que lo que ya no se puede modificar, llevar adelante de la mejor manera posible. ¿Qué es lo que va a pasar? Gus va a ser objeto de, podríamos llegar a decir, el bullying de esta nueva sociedad a quien va a ser acusado, él y obviamente el resto de los chicos que han nacido en estas condiciones, de ser nada más y nada menos que la causa de esta pandemia, de este virus al que se han enfrentado. Y él va a tener esta mirada esperanzadora de decir, no, no viene por acá, y ustedes, les dejo que adivinen cómo sigue el resto de la serie, si les quieren dar, obviamente, la oportunidad. Reiteramos, Gachi, está en Netflix, se llama Sweet Dude, y es la gran recomendada de esta serie que está liderando los rankings en todo el mundo a través de Netflix. Para saber más, lo seguimos en redes sociales. Por supuesto, están más que invitados, es mi nombre completo a mi cuenta, José Andrés Novo, allí los invito a seguirme y a conversar de lo que quieren ver aquí, en esta sección. Gracias, Doco, un placer. El gusto es mío, adiós. Momento de seguir cuidándonos en la otra mirada, con buenos barbijos, por supuesto. Qué hermoso, qué hermoso. Es un terciopelo. Sí, claro. Qué bonito, qué bonito realmente. Ah, va con el cuerpo, muy lindo. La cuestión es que anoten ya el número 3624-606689, creaciones ZD, los mejores barbijos de la ciudad. Fíjense que llegó el día del padre, Gachi. Me vas mostrando y me vas pasando. Bueno, o muestro un par ahí. Yo te hago de promotora, Marce. Dice este, sos súper papá. Ah, qué lindo. Qué lindo. El mejor, este es uno. Este es el otro, el mejor papá del mundo, por ejemplo. Hay otros con otras inscripciones ahí. Papá es importante toda la vida. Hasta siendo abuelo, matan a los pájaros de un tiro. Papá y abuelo. Y él también, mi superhéroe no vuela, pero siempre cuando lo necesito está. Súper papá. Qué grande, ¿eh? Qué lindo. Qué grande. Qué buen regalo es un barbijo. En esta época viene bien, de cualquier manera, con o sin inscripciones, ¿no? La gente de ZD Creaciones, 3624-606689. Muy bien, ahí lo dijo Gachi. Activamos el plan de bacheo, pavimentación y conductos para reparar el deterioro vial y recuperar la mayor cantidad de calles y avenidas. Con planificación y compromiso, podemos brindar una respuesta sólida a los vecinos y vecinas, mejorando el crecimiento de nuestra ciudad. Resistencia está con vos. Ingresamos a la última partecita de la otra mirada de hoy, Gachi. Es aquí cuando quiero mandar un beso muy, pero muy grande, porque la nieta de Mónica Pávisis le dijo, sos famosa, abuela, te nombraron en la otra mirada. Mirá vos, qué bien. Mónica Pávisis y su nieta Martina. Qué hermosas uñas. Están en La Rioja 661. Acá tienen el teléfono para pedir turnos. Muy bien, un saludo, holandote, para Mónica y todo su equipo. Y también un saludo muy grande para toda la gente de Gachi. Quiero destacarlo, el personal de salud de la provincia del Chaco, que está trabajando de una manera incansable con el tema de la vacunación. Rápidamente llegan pocas vacunas, se las aplican, se las aplican, se las aplican, están trabajando a destajo. Un aplauso, holandote, para cada uno de ellos. Y hay que seguir cuidándose, por favor. Por favor, por favor. Bueno, hablando de eso, Gachi, hay nuevos cuidados respecto, o también beneficios en este caso, para los gastronómicos de la ciudad de Resistencia. ¿Quiere verlo? Por favor. Nuevos espacios para todos. Miren. Tres medidas puntuales que tienen que ver con todo un plan enmarcado en una política de Estado que lleva adelante el Intendente, lo que son nuevos paradigmas de gestión, en una relación directa con el sector privado y los comerciantes, fundamentalmente. Esas tres medidas son las que tienen que ver con el no pago de las tasas correspondientes a la ocupación de la vida pública, por ejemplo, quienes utilizan mesas. El segundo punto tiene que ver con el tránsito que tiene, enmarca una elasticidad en lo que es el manejo del mismo, referenciado al tercer punto que es la posibilidad de que los comerciantes, sobre todo gastronómicos, en un sector identificado de la ciudad, puedan avanzar algunos metros sobre la calzada para ubicarse en ese lugar a realizar sus actividades. Todo esto se va a hacer en el contexto de la máxima seguridad y, por supuesto, consenso con los vecinos de los lugares determinados que ya han sido identificados. Para los trabajadores es una alegría recibir esta noticia, hacer una expansión sobre el sector gastronómico y darle esas facilidades al sector gastronómico del lado empresarial, para nosotros es abrir una fuente de trabajo más. Una fuente de trabajo para nosotros es muy importante. Entonces estamos sumamente contentos en ese proyecto que hizo el Intendente y sí lo vemos en la realidad, esto es lo que por ahí hay muchos que anuncian y después no lo vemos más. Lo vemos que hoy ya alargó las resoluciones, que ya a partir del día de la fecha pueden empezar a trabajar sobre eso. Para nosotros es una alegría porque podemos empezar a trabajar un día más. Todos aquellos bares y restaurantes que estén habilitados formalmente al día de hoy y tengan mesas al aire libre van a poder extenderse sobre la calzada, o sea, sobre la calle, dos metros y por el ancho del local van a poder colocar mesas, barras o sillas y demás. Y generar un espacio turístico que traiga no solamente a los resistencianos, sino a aquellos turistas que vienen a visitar nuestra ciudad, un espacio mucho más ameno y mejor acondicionado. La verdad que es algo nuevo, revolucionario, habla de una evolución para la ciudad de resistencia y una solución ante la problemática que están pasando los empresarios gastronómicos. Hoy estamos hablando de que un empresario del centro tiene solamente el 30% de ocupación, ya que el 70% siempre es de salón y no lo pueden utilizar. Y con esta extensión al aire libre que van a poder realizar sobre la calle, en el espacio donde estacionaría habitualmente un vehículo, va a poder aumentar su oferta a la hora de implementarlo. Para nosotros es algo muy importante, siempre los pasos para adelante positivos, y sobre todo por los objetivos logrados, para nosotros es motivo de alegría y de celebración, sobre todo sabiendo que nuestro sector no tan golpeado por esta pandemia y tener estos logros compartidos, porque por supuesto que es el trabajo en conjunto del público privado, y poder hacerlo así, poder tener las puertas abiertas del municipio para trabajar en conjunto, para que nuestras propuestas sean consideradas, por supuesto que es algo que a nosotros, como sector, como dirigente, como institución, nos da mucha alegría. Y ahora sí, final, final de la otra mirada por hoy. Ojalá volvamos a la normalidad y que sigamos todo junio, julio, agosto. Ojalá. Y que baje la temperatura, y que llegue el invierno. Ay, qué lindo, lo todavía pensaba, ¿no? Los encuentros con amigos, ir a tomar algo, abrazarse, besarse, compartir un mate. Cuántas cosas hemos guardado en el placar por ahora, ¿no? Sí, sí, por ahora. Nos despedimos hasta la semana que viene. Nos vamos, Gachi, ya se viene, ¿qué ahora en la noche de Canal 9? Se viene BTV con Aníbal Calder. Muy bien, señoras y señores, que disfruten mucho de la programación de Canal 9, y gracias por estar con nosotros. Chao. Chao, chao.